Este mundo es una farsa, naciones sin valor, algo roto no es puro negocio, sus copias la panada que te voy a impulsar. No pueden haber almas tan sucias que destruyeron todo a su paso, no puedo creer lo que estoy viendo, toda la gente está muriendo. Este mundo solo trae graves, las naciones contra naciones, debería ser o contrario, y se nació con acción. Sin sentir, sin oír, ni deludir, el problema no es la solución, solo el peor a la situación. Sin pensar, sin decir lo que lleva dentro de ti, sin poder gritar en el mundo, sin hallar la solución. Este mundo es como religiones, pelear a religión contra religión, ser las mejores gente equivocada a los que están. Y debería ser una sola, la que en el mundo existía, solo un país y nacionalidad, solo yo sin la religión. Sin sentir, sin oír, ni deludir, el problema no es la solución, solo el peor a la situación. Sin pensar, sin decir lo que lleva dentro de ti, sin poder gritar en el mundo, sin hallar la solución. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!